Para vos, corazón Escúchame, vengo a decirte lo que siento Mi corazón no aguanta mi silencio Ahora verás, no me quiero esconder Sin puderte hablar y decirte lo que siento Dejaré todo por estar contigo Ya no seré más que un simple amigo Quiero pedir en tu mano Decir que te amo Prometo ser fiel contigo Dejaré todo por estar contigo Voy a cumplir con todos tus caprichos Quiero tenerte a mi lado Cuidarte sin descanso Vivir una vida contigo ¡Vamos, Panchito! La símbolo, papá Para toda la gente con todo el corazón Calma los deseos más profundos en mi alma Ya sudas con tus ojos el calor que a mí me atrapa No puedo estar sin ti No puedo seguir así Dejaré todo por estar contigo Ya no seré más que un simple amigo Quiero pedir en tu mano Quiero pedir tu mano Decir que te amo Prometo ser fiel contigo Dejaré todo por estar contigo Voy a cumplir con todos tus caprichos Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Cuidarte sin descanso Vivir una vida contigo ¡Eso, Panchito! Dejaré todo por estar contigo Voy a cumplir con todos tus caprichos Quiero tenerte a mi lado Cuidarte sin descanso Vivir una vida contigo